Muy buenas chicos y chicas que tal estáis, estamos aquí en la beta de Titanfall, ya tenía ganas de jugarla ya que no me lo han dado para ordenador y menos mal que lo han liberado por así decir en la Xbox One, puedes jugar tranquilamente sin no hace falta ni haber pedido ni código ni nada, o sea que todos los que tengáis Xbox One podéis meteros en lo que sería la la tienda, la store y poder cogerlo por así decir en la zona de demos os podéis descargar la beta esta, así que vamos a darle caña, no juego ninguna partida, he hecho solo la introducción y a ver si me deja jugar hostia que bien repartido ¿no? los equipos, la militia esta con top de 14 para arriba, la peña que viciada colega que viciada no quiero tocar nada porque ya lo he tocado antes, he intentado grabarlo y al tocarlo se me ha quedado pillado, no quiero tocar nada hostia pues que bien, que bien ¿no? bueno esperemos que sea malilla tampoco me importa yo siempre comentándolo siempre con Darkie siempre lo hemos dicho que aquel que ha jugado nada más que mirando las estadísticas no se divierte nunca y un juego para disfrutarlo, no para estar mirando a ver cuántas veces te matan por culo eso lo bueno es divertirse, sobre todo divertirse Angel City Atrition creo que me he quedado super flipando el puto movimiento que tiene el muñeco este no es un palante para atrás, izquierda, derecha, sino es que te puedes mover todo parece puto Spiderman colega las mar pistols venga, ya te digo y este vamos allá Geronimo vamos colego venga, a ver quién pillamos eh pavo, pero ¿por qué no nos pilló eso? eh, no he llegado no he llegado mierda eh, eh, pero déjame pasar, hombre eh, pero ¿por qué no? hola, vaya tirado como me han pegado agua, pero oye, ¿y por qué no? oh, vaya pata me ha tirado de la terraza que bueno, tío esto es lo que se pasa a mí me matan y encima me río, tío como tiene que ser, hombre eh, eh, pavo eh, muérete, hombre yo no sé quién he matado muerto, 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 muerto ese, ese, ese era un no era bot, eh ese no era bot lo malo es que hay muchos bots es lo que estoy viendo que hay muchos bots eh, no, recarga mierda por la puta pistolita, tío es que va a subir la pistolita yo es que voy muy a saco hostia, la peña está ya aquí super cheta, ¿sabes? eh, si con la pistolita te voy a matar y quería subirme encima a ver si lo podía reventar madre mía es que, es que hay que acostumbrarse al parkour yo creo, eh hay que acostumbrarse al parkour corre, corre, corre oh, que buena a ver si pillamos otro guay, se le ha pegado un zumbío ahí del 15 eh, eh caparda ¿dónde está, pavo? ¿dónde está el pavo? eso es lo que hay muchos bots porque todo esto son bots los minions famosos minions buah, te he visto, te he visto, te he visto bah, pavo es que ni me ha visto, tío ¿se lo pillo? no ¡oh! ¡qué hice, pavo! ¡ah! ¿qué hice, pavo? ¡ah! ¡ah! ¡mierda! he intentado algo un poco suicida No te he tomado por el culo A ver si me consigo sacar el titán Ah si, lo tengo ya, es verdad Bueno, lo voy a sacar, lo voy a sacar Aquí mismo, va ¿Cómo es? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Soy más y que feta ¡Yuhu! ¡Me cargué uno! ¡Me cargué un bicho! ¡Venga, va! ¡Muere, muere, muere! ¡Toma! ¡Venga, chaval! ¡Hasta mañana! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Uy! ¡Ustia, que me he vuelto invisible, ¿sabes? ¡Buah! Todo me ha fundido, tío ¡Con la pistolita chetada! ¡Es lo que hay que... lo que hay que... ¡Eso! ¡Es conseguir! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Dónde estaba! ¡A ver! ¡Me voy a poner la pistolita buena! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí son unas linterne! ¡Una linterne, iba a decir yo! ¡Una... Porque si empezamos ya a nada más que ir por los... ...tejaditos, tío, en la beta ya... ¡Apado y vámonos, tío! Eso va a decir camperismo total ¡Venga, venga! ¡A tomar por culo, no! ¡No, se me ha escapado! ¡Hostia puta, tío! ¡Mierda! ¿Lo he cargado? ¡No! Aquí, aquí estoy yo, aquí estoy yo ¡Toma! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Mierda! ¡He intentado saltar encima! ¡Epílogo! ¡Joder, qué ha pasado! ¿Ya no me deja jugar más? ¡Uy, tío! ¡Me he cargado 17 minions, tío! ¡17 minions! ¡Casi nada! ¡Oye, que yo quiero salir! ¡Yo quiero salir! ¿Qué pasa aquí? ¿Que los demás pueden morir 200 veces? ¿Y yo no? ¿Qué ha pasado, pavo? ¿Hola? ¿Ha acabado ya? ¿What the fuck? Pues bueno, intensa la partida Yo, vamos, me flipa, me flipa Es que me flipa, pero cachísimo ¡Uf! ¡Qué guapo, tío! Pues nada, le vamos a pegar esto un vicio Ya sea en XBOY, en Nordador Seguramente me lo pille para las dos plataformas Ya que tengo muchos amigos en Nordador Y muchos amigos en consola Así que le meteré muchísima caña Y esto es lo que vais a tener mucho en el canal A partir de ya Va a empezar a rular este juego Porque creo Que va a ser uno de los juegos De los mejores juegos Que se habrán hecho Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a estar ahí, ahí, ahí Junto con un par o tres Va a estar muy alto en el tema del shooter Con el Call of Duty 4, yo creo A la misma altura Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Qué guapo! Mira, con un ojo